En ti, oh Señor, solo Dios creemos Tú eres camino de fe para el andar rociero Tú que has creado la luz, la tierra y el cielo En ti, oh Señor, Jesucristo creemos Tú que has nacido del Padre Antes de todos los tiempos Tú eres la luz de la cruz y Dios verdadero Para salvarnos del mar, viniste del cielo Y en carne de la pastora Se hizo carne tu verbo Y porque quiso el espíritu Fuiste el primer rociero Tomaste la cruz por revivir a tu pueblo Y humildemente dejarte Que sepultaran tu cuerpo Y resucitarlo, subida a los cielos Y para hurrano, volverás de nuevo En ti, santo Espíritu, en ti creemos Y proclamamos tu fe en el lunes rociero Porque en ti, santo Espíritu, en ti, santo Iglesia de Dios creemos Y reconocerlo, un solo bautismo Para el perdón Y esperamos en el confiado La resurrección Amén 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 Gracias por ver el video